que viene a ser el autor del libro, el licenciado Walter Pérez Terrell. Los recibimos con aplausos. Amigos, estudiantes, hemos estado muy tensos, yo me siento nervioso, yo quisiera recibir un aplauso del saludo de Celsico, pero bien fuerte. A ver otra vez, porque está muy tímido eso. Bien estimados amigos, colegas, el día de hoy para mí es un día muy importante en mi carrera profesional como docente en física y autor de textos. Como muchas veces he mencionado, nadie estudia para ser autor de textos. Como ustedes saben, y aquí están mis colegas de las academias, que en ninguna universidad enseñen aritmética, o en ninguna universidad enseñan geometría. Entonces, o los jóvenes estudiantes que están presentes, es una tarea que uno va aprendiendo en la práctica. No les quiero ocurrir mucho con mi charla, lo que sí voy a decir es de que la física no es nuevo en nuestro país. Nos han hecho creer que somos los últimos en lógico-matemática, somos los últimos en comprensión lectora, y justamente aquellos que nos señalan con ese dedo, acusador, no tienen pues a Vargas Llosa, no tienen a Vallejo, no tienen a Arguedas, no tienen a Helford, no tienen a Suíbal. Entonces, nos han mentirlo siempre. Entonces, señores, ¿de dónde han salido? Voy a hacer un resumen rápido, por favor me compañeros con la diapositiva. ¿Para qué estudiar física? ¿Para qué enseñar física? ¿A quién enseñamos física? ¿Cómo enseñamos física? Nosotros venimos de un pasado glorioso que hemos olvidado en 500 años. Nuestros antiguos peruanos, los incas y pre-incas, sabían dar valor agregado a las materias primas, al algodón, los antiguos peruanos, en telares, en mantos, vestidos, a la piedra, los armó en paredes, escaleras, andeles, acueductos, caminos, viviendas, es decir, hicieron ingeniería. Pero, como español, que viene a dar charlas a este país sobre ingeniería ambiental, recién han descubierto, pues, el respeto a la tierra. En este país, en este pueblo, se hace la fiesta al agua. Y de un extranjero, enseñarnos ecología, ¿no? También sabemos que los antiguos peruanos, al oro, la plata, el cobre y bronce, lo habían transformado ya en objetos domésticos y valiosas joyas. Este país es grandioso, pero nos han hecho creer que no sabemos. La tarea inmediata es capacitar a los hombres y mujeres conforme a pensarnos calificados para dar el gran salto en técnica y tecnología. Es decir, la física no se estudia, bueno, para resolver problemas de MRU, MRUV, caída libre, ¿no? No, si no es para aplicarlo, transformar, dar bienestar al pueblo, que las familias vivan mejor. También debemos decir a los niños y niñas que primero hay que aprender y darle un valor agregado. No podemos hacer lo que hacen estos gobiernos continuamente. Segundo, quiero referirme a mis colegas presentes, a quienes me han alegrado mi corazón. En cada abrazo, en cada patrón de manos, me he sentido feliz con los que he recibido. Hay mucha gente que no sabe que existe un método preuniversitario y una nueva técnica didáctica. Que este método tiene un éxito. Su didáctica ha permitido acelerar el aprendizaje significativo. Es exitoso en los últimos grados de educación secundaria y los centros preuniversitarios. Sabemos por los resultados obtenidos en los diferentes concursos de olimpiadas de física, de química y matemática. En Brasil, que es un país desarrollado, la octava economía mundial, pregunta, ¿no? Oye, ¿cómo hacen esos peruanos para ganar las olimpiadas de matemática? En Chile, ahí me han hecho creer que en Chile está mejor que nosotros, ¿no? Nos ha sacado 20 años, 50. Yo no veo a un chileno que sepa más matemática que los jóvenes peruanos. Argentina, tampoco. Colombia, pero en Brasil, admiran los frutos de estos jóvenes. Pero hay una razón, hay una técnica didáctica. Hay un método, que es el método preuniversitario. El día de hoy tengo en este recinto a muchos profesores preuniversitarios. Y que en los últimos años, los textos más exitosos han sido hechos por maestros preuniversitarios que no están, o que no están reconocidos como un nivel en la educación peruana. También quisiera decir que en los últimos 20 años, nuestros libros se venden fuera de nuestro país. Y hay una explicación a todo esto, ¿no? Nosotros somos fruto de los textos de la Editorial BID. En Brasil hay un listado de textos peruanos, textos brasileros, textos de India e inglés, textos de chinos e inglés. Pero no hay un listado de textos chilenos, no hay un listado de textos argentinos, no hay un listado de textos colombianos. Entonces, ¿por qué se engañó tanto este pueblo? ¿Quién nos ha mentido? ¿O quién sigue mintiendo? También quisiera hablar algo sobre nuestro pasado. Los que se acompañen en la diapositiva más rápido, por favor. Los ingenieros del imperio de los incas. Este, todo esto que estoy mencionando, Forrest, lo escribí hace años, ¿no? O sea, no es que, esto está ahí en el Facebook, ¿no? He hecho un resumen, y he tenido víctimas, alados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que he hablado? ¿Quiénes son los ingenieros? Lo que pasa, pues, que en 300 años de invasión uno olvida. Más 200 años de vida republicana, de gente torpe en poder, ¿no? Peor todavía, son 500 años suficientes por olvidar algo. Suficientes por olvidar todo lo que tenemos, o lo que hemos sido. El imperio de los incas, tenía teólogos. Y hubiese gustado nacer en 1400. Cuando este pueblo tenía un Dios que lo podía ver todos los días. Me hubiese gustado nacer en 1400 porque hubiese tenido un Dios que me tocaba. Yo puedo tener un Dios de darle gracia todos los días por los alimentos. Me han cambiado de Dios. Pero, como la cuestión de este país está en mala, no sabemos diferenciar. Tenemos otro Dios, un Dios ausente. Arquitectos, ingenieros de caminos, ingenieros hidráulicos, ingenieros agrícolas, geógrafos, astrónomos, científicos, artesanos, economistas, médicos, enfermeros. ¿Cómo se alimenta a un ejército? Cuando hacemos una fiesta en la casa, ¿cómo atendemos a nuestros invitados? Tiene que haber una logística. Bien, colegas y amigos, es un tema, como les decía, que lo había visto hace mucho tiempo, ¿no? Somos herederos de un gran imperio, una gran cultura, pero los extranjeros no creen que nuestros antepasados hayan hecho, pues, Machu Picchu, la línea de Nazca, los mandos de Paracas, las joyas de Dios y Pan, la ciudad de Barro del Norte, la ciudad de Pérez Caral. Para ellos es más fácil suponer que todo esto, que está en este país, lo hicieron extraterrestres, ¿no? Sí, Bacán, ¿no? Como no los creen, ah, no, ellos lo han hecho extraterrestres, pues, ¿no? Y se han ido, ya no van a volver ya. Y como estos son tan suertudos, ¿no? Lo hicieron en Perú. ¿Por qué no han hecho en Chile? ¿No han hecho en Argentina, en Colombia? Vivimos más de 500 años sin desarrollo tecnológico, los gobernantes los han convertido en ciudadanos discapacitados, a los proyectos científicos, en usuarios de las nubes de tecnologías. ¿Qué queda entonces? ¿Llorar? No. ¿Qué hay que hacer? Enseñar a indagar a los dos niños e investigar a los jóvenes estudiantes. Esos jóvenes que han unido ese ciclo, con los cuales les digo mucho, a los jóvenes alumnos de física general, de ingeniería aeronáutica, mecánica, que me acompañan hoy, de ingeniería geográfica, de ingeniería diseñográfica, de todas las ingenierías, que son jóvenes, ¿no? Que están naciendo con una nueva moral, con una autestima diferente. No van a venir acá a la universidad a aprender física de memoria y después guardar el título, sino a usar la física para vivir mejor, como lo han dicho los antiguos peruanos. El pueblo peruano necesita un cambio, un cambio en las leyes en favor de la educación. Solo la educación de calidad cambia a los hombres y a las mujeres. Yo quisiera terminar con otra frase más, dando gracias a estas personas a las cuales los he conocido en estos últimos días, horas, y a los que ya los conozco muchos años y a los he dicho que los quiero mucho. Quiero dar gracias a la amistad del doctor Juan José Sáez Vega, matemático, pues de su edad, aunque se moleste. No digo no, no digo no, no voy a decir. Él ha sido mi director en el Colegio Mariano Melgar, en Breida. Yo soy una persona que tiene mucha suerte por los amigos. Al doctor Dante Díaz-Gón, Vida Legal, puse un aviso para este evento en el Facebook y apareció una invitación a Radio Díaz-Gón, Vida Legal Flores. Yo empecé una entrevista de cinco minutos. Nos quedamos todo el programa. Eso fue el día, el miembros del 7. La siguiente semana, me dice, ¿por qué no se vuelve por acá? Fue un día martes. Y el día martes me dice, ¿por qué no vuelves mañana? Un gran amigo. Yo quise un aplauso para mi amigo. Vida Legal Flores. 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 Que apoya a la cultura. Imagínense, va a dedicarle por esas tres horas de radio a la física. ¿No? Yo creo que pocas personas lo hacen acá. Mejor mirar ha sido que usted pintara a Hidailo. Quiere tener más sintonía, mi amigo Dante. Muchas gracias. Qué bueno. A la Universidad Tecnológica del Perú, donde estamos presentes. A don Rildo Campana, que me ha ayudado bastante para que esta reunión sea agradable, bonita. Yo me siento feliz en este momento. A la Universidad San Marcos, a don Aníbal Paredes Galmán, que se apresente aquí un aplauso, por favor. Yo sé que mucha gente no lo valora en su real magnitud a don Aníbal. Pero van a ver, cuando pasan 20, 30 años, que van a decir hoy tantos libros. ¿De dónde han salido? Los libros de aritmética. Los mejores libros de aritmética en el país. Los libros de geometría, de álgebra, de física, de química, psicotécnicos. Este señor es muy importante en la vida cultural en nuestro país. Y yo le doy las gracias a don Aníbal. Usted ha transformado mi vida. Publicar mi libro. Como le ha dicho muchas veces a mi esposa, ¿no? Tenemos mucho que agradecer a don Aníbal. En 20 años no me ha faltado trabajo. Pero justamente por esa razón yo nunca salí del país. Como mis otros colegas que se iban a estudiar su maestría a Brasil porque no tenía chamba. O se iban a hacer su doctorado a China o a España. O sea, de la misma manera. Y son mis libros y todo el mundo le hagan trabajo. Y los tiempos más difíciles. Y ahora también, ¿no? Tengo bastante trabajo gracias a ti. Y para terminar, y no ser muy aburrido, colegas y amigos, hace 10 años volvimos a hacer el libro. Este libro que se tiene en mano, o lo vamos a observar. Y lo hemos vuelto a hacer. Hubo un momento en que no Aníbal, como buen empresario, yo le decía X, yo le decía X medios. Y el señor le dije a Aníbal en un momento de core, y le dije a Aníbal, bueno, le hago gracias el libro. Gracias. Y yo le dije, no, estás tan loco. Y yo le dije a mi esposa, le dije, voy a terminar trabajo 10 años más. Y ahora que estamos haciendo una nueva edición, le he dicho, que ahora tengo 55 años, y de seguro llego a 70 años con este libro. Es más, me han propuesto trabajo en Brasil. Me han mandado ya las bases. Y como no me conocen, me dicen doctor. Bueno, voy a alucinar a mi familia, que es muy numerosa, a mi esposa e hijos, como creyente, y con respeto digo a ustedes, jóvenes, a Dios, creador y conservador del universo. A las 6 y 30 de esta tarde, yo recibí una llamada de Armandinho Cabero, de Brasil, de Brasilia, preocupado por esta reunión. Me dice, Walter, me dice, ¿cómo se está yendo? Me dice, queremos saber, y le he dicho que está siendo grabado esta reunión, y se lo voy a enviar, y ahí también. No lo conozco a Armando Cabero, se estima mucho, comercializa mis libros en Brasil, tiene mucha placa últimamente. Y otro, brasilero, el día 9, puede ser discreto, me ha dicho que no lo menciona, ha llegado al Perú, Giovanni, Morales Milla, peruano, de 36 años, que estudia su doctorado en Biología, y es un hombre, que tiene como hobby, comprar libros, en el mundo. Y él me cuenta que, hace 10 años, se daba una vuelta por, un río gemelos donde ven, y vi un río pequeñito, de color verde, de un río, ¿no te acuerdas de usted? Que no era libre, era un fascículo, sobre cinemática y estática, y le llamó la atención, y vi un libro que decía, Lima, Perú, no me imagino como un peruano, puede ser país, ¿no? Ve un libro que dice, Lima, Perú, no lo compró, porque era de Walter Pérez, sino otro que decía, Lima, Perú, y vio el libro, lo compró, le gustó, lo enseñó a sus colegas, y cinco años después, veo otro libro, que decía Walter Pérez, Lima, Perú, pero ya no tenía 60 páginas, lo más le iba, tenía 650 páginas, pero cómo es, la vida, Dios existe, Dios puede ver eso, cuando él compraba el libro, al costado estaba un señor, que lo observaba, y decía, tú siempre coleccionas libros, veo que tienen muchos libros, le dice, yo soy responsable del examen de admisión de ITA, ¿qué significa ITA para los brasileños? El Instituto Tecnológico Paronáutico, que es más o menos como la UNI en Lima, el más exigente, y en ese tiempo, estos señores compran libros peruanos, no me van por mí, sino libros peruanos, ¿de qué editoriales? Lumbreras, San Marcos, Megabay, Raxo, y otras editoriales peruanas, entonces, como me decía mi esposa, cuando éramos novios, ¿qué más vale? ¿los hechos o las palabras? Hay gente que dice que es mejor que nosotros, que me muestra, que me muestra, nosotros tenemos en Perú dos editoriales importantes, ¿cuáles son? San Marcos, los de Maríbal, Paría de Interval, y tenemos Lumbreras. Mis estimados amigos, colegas, quiero nombrar aquí a mis amigos, me van a disculpar que me nombre a todos, y quiero que se pongan de pie, y le den un aplauso, que es a Fernando Alba Gallegos, que ha venido hoy día, me emociona mucho tu presencia, Fernando, él es un profesor excelente, vos te despide, cuando te conozcas, mis amigos. Él es autor del libro de geometría, geometría, uno de los mejores libros de geometría de nuestro país. Ningún país, escúcheme, por favor, ningún país de Latinoamérica, ha hecho tantos libros buenos, de geometría. Ninguno. Oiga, ¿por qué nos engañan este país, Fernando? ¿Por qué nos llenan de mentiras? ¿Ustedes creen que en Chile, habrá un mejor profesor, que, no voy a decir, Fernando, que es ya el mejor, como Carlos Morantello? ¿Habrá uno mejor, profesor, que Manuel Aévalo? Este país, creo que es un país, de gente desmemoriada, o sin inteligencia. De repente tenemos una mujer hermosa, que no nos damos cuenta. Es un país de babosos. Mi estimado Dante, vas a disculpar, porque si no sale en la radio, ¿no? No es en Italia, ¿no? No es en Italia. Sí se vale, sí se vale, porque es este tipo de Natalia Málaga. Ay, 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 disculpen, me he emocionado. Bueno, para que no se queden picones, mis amigos, voy a invitar, o lo voy a mostrar, a uno, por curso mejor. Empecé con geometría, ¿cierto? Vamos con, aritmética, Isidoro, ponte de piso, Isidoro, también el autor, el autor de los libros, y el autor de los libros. Y si no se había adelantado ya, a lo que había estudiado después, nuestro amigo peruano, paisano, Jennifer. De álgebra, para no que sea muy largo, vamos, por favor no se vayan a ir, tenemos acá libros para sortear, en los libros hay muchos libros para sorteo, todos estos ustedes se van a llevar, por favor no se vayan a ir, voy a mencionar al curso que me faltó, álgebra, el, no digo el mejor, el más joven, Oscar, reinada, también los otros libros, por favor, Oscar reinada, acá a su costado está Milton, Machicau, que también es autor de libros, todos son autor de libros acá, y como decía Fernando, por el Facebook, oiga, y que es que...